Que salga a atracar y a robar, sale sano, con un propósito, robar o matar. Los congresistas piden al gobierno reevaluar las medidas para combatir la delincuencia y sostienen que aquellos que salen a atracar no andan borrachos. Ramón Tolentino y Martínez Brito aseguran que el país está en cuarentena y que la delincuencia es la nueva pandemia. Más de 30 dominicanos que están varados en Guatemala piden ayuda para regresar al país y dicen que se sienten secuestrados a pesar de tener sus papeles al día. Rey Guevara califica como un error el comunicado de la Embajada de Estados Unidos y recuerda que en RD no le dan latigazos a los haitianos. Dominicano recibe cuatro puñaladas durante su puesto enfrentamiento entre bandas en Madrid y Cristina, la monja que ganó la voz en Italia, abandona la vida religiosa y ahora es camarera. Soy Edith Baez y recuerda que puedes ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web de ultimominuto.net. Hasta la próxima.